En abril, López Obrador informó que en junio o julio saldría por primera vez del país para visitar a Donald Trump. La noticia causó algo de revuelo ya que Trump no ha sido muy amigo nuestro. Recordemos que el año pasado Trump impuso la política migratoria de México al amenazar con aranceles sobre productos mexicanos si nuestro gobierno no aumentaba el control de su frontera sur, cosa que López Obrador cumplió rápidamente. Pero hoy Trump la está pasando muy mal. Estados Unidos es el país con más muertes por COVID-19 en el mundo. Hay más de 40 millones de desempleados y las protestas contra el racismo incendian al país. Aunado a esto, la elección de noviembre próximo se antoja cerrada, ya que la popularidad de Trump ha comenzado a bajar. Por lo mismo, ir a Estados Unidos en estos meses es ayudar a Trump, es cometer el mismo error que hizo Peña al invitarlo en 2016 a Los Pinos. Tal vez lo más prudente esta vez es esperar a ver quién será el próximo presidente de nuestro principal aliado. Porque si vamos y después gana Joe Biden, la relación AMLO Biden va a comenzar con el pie izquierdo. Por más que AMLO quiera ir a mostrarle su apoyo a Trump, hacerlo ahora es políticamente riesgoso.